¿Cuáles son las personas que cumplen con los requisitos de mayores de 62 años, que tengan un seguro social válido y además que hayan cotizado créditos por más de 10 años para su pensión de seguro social americano? Bueno, tendremos abierto el instituto y estaremos recibiendo, atendiéndoles para revisarles la papelería para cuando venga el consulado americano basado en Ciudad Juárez, el área de beneficios federales, ahora en agosto ya tengan todo listo para que ya puedan darles una, agilizar el trámite y que la resolución sea más rápida. Por eso que invitamos a todos los duranguenses que fueron a trabajar en Estados Unidos por más de 10 años y que tenían un seguro social válido, a que se acerquen aquí a Juárez 144 Norte, al Instituto de Atención y Protección al Migrante, y su familia del Estado de Branco para que sean asesorados de qué papelería es la que es necesaria, sobre todo lo primero es el seguro social americano, su tarjeta de seguro social, su INE, su comprobante de domicilio, una cuenta de banco, con un banco establecido tales como Bancomer, Santander, y pues que tengan sobre todo un número telefónico, preferentemente fijo, para que cuando les llame, como el trámite es directo con el consulado americano, ellos les llaman directamente a los beneficiarios y les dicen si su aplicación es positiva o negativa, y después de ahí les dicen, les vamos a depositar directamente a su cuenta de banco. Entonces es importante que la comunicación esté muy bien establecida para que cuando les llamen, pues tengan, puedan contestar y que les digan de viva voz cuál es el resultado de esa aplicación. Estamos trabajando también muy arduamente para la obtención de permisos humanitarios. Esto es para personas que tienen un migrante que falleció y que hay que ir a reconocer, a decir, bueno, esta persona es así, se llama de esta manera, y eso es su hermano, o su papá, o también cuando tienen cáncer o leucemia o alguna enfermedad terminal, pues nosotros vamos a apoyar a estas personas para que les den un permiso humanitario. Este permiso es nada más para que vaya, es por un corto tiempo, y es, va, entra, ve a su familiar y tiene que salir. No es una visa, es solo un permiso, pero es para cuestiones muy, muy delicadas, para enfermedades terminales o alguna tragedia que le pase a algún noranguense, pues estamos trabajando con el Consulado Americano en Monterrey para la obtención de estos permisos. ¿Qué tan frecuentes son estos permisos o solicitudes que les llegan a ustedes? Hablamos alrededor de cuatro o cinco mensuales, hay veces que está más. Y esa discreción del Consulado Americano en Monterrey, decidir si se aprueba o no se aprueba, nosotros los apoyamos con el trámite y ya el Consulado es el que tiene la decisión.